Hola que tal, bienvenidos a este nuevo video, mi nombre es Edgar y en esta presentación vamos a utilizar algo que se llama Intent, se utiliza para pasar de una actividad a otra en Android y es muy fácil de utilizar, en esta primera ocasión solo vamos a navegar entre dos o tres pantallas y en videos posteriores vamos a pasar datos de una pantalla a otra entonces para esto vamos a iniciar un nuevo proyecto de tipo Empty Activity al cual vamos a nombrar APK Activity, recuerden siempre comenzar con una mayúscula si no les va a marcar un error por ahí o una advertencia mejor dicho, yo lo dejo con la configuración de antes recuerden que el lenguaje es java, damos clic en finish, ahora esperaremos a que termine de cargar este proyecto y para ahorrar algo de memoria vamos a cerrar el otro proyecto que tenía abierto, bien ahora que ya está esto esperamos a que finalice, perfecto, listo, ahora si, lo único que vamos a utilizar aquí para navegar entre las dos pantallas es un botón que vamos a colocar aquí abajo, recuerden que los componentes deben ser anclados a las cuatro pantallas de la actividad, eso para evitar que en la ejecución cambien de lugar sin que nosotros lo deseemos, bien una vez que hemos realizado esto podemos cambiar el texto del botón, no sin antes cambiar el id btn2, voy a dejar este nombre porque mi botón me va a redireccionar a la activity 2, ok ahora cambio el texto, para cambiar el texto me desplazo hacia la propiedad text, creo un nuevo recurso, acá, string value, btn2 y aquí voy a colocar ir a activity2, damos clic en ok, doble clic aquí en el nuevo string que acabamos de crear y listo, podemos hacer más grande el botón para que se vea más atractivo, incluso cambiarle el color, aquí ustedes pueden hacer varias cosas bien, una vez que hayan finalizado con la configuración de ese botón, es momento de crear el segundo activity o la segunda activity, mejor dicho, porque son actividades, le damos clic derecho a la carpeta app, new, después activity y luego empty activity, a esta actividad voy a llamarla 2, así se va a llamar mi clase 2.java, le damos clic en finish y me tiene que generar dos archivos, la clase java que se llama 2 y mi activity 2, que va a tener lógicamente una pantalla vacía porque es el tipo empty activity y aquí vamos a agregar un textview, más o menos por acá, anclamos el componente a las cuatro caras de nuestro activity y lo voy a colocar en la parte superior, cambio el tamaño, no sé, unos 30 SP, centrado, y aquí es 30 SP, hay que presionar enter para que se apliquen los cambios, después va a quedar de forma centrada y voy a cambiar el color del texto, listo, ahora, este texto voy a modificarlo desde aquí, desde la propiedad texto, recuerden que debemos crear un string value para cada uno de ellos, entonces un textview, text2, por ejemplo, porque estamos en la pantalla 2 y vamos a colocar aquí segunda activity, seleccionamos el text2 y ya está, recuerden que tenemos que asignar así, de esa manera los strings para eliminar la advertencia que aparece aquí abajo, ahora agregaremos un botón, porque este botón nos va a permitir regresar a la primera actividad, o sea, la actividad principal, vamos a anclar el botón a las cuatro caras, recuerden que eso tenemos que hacerlo con cada elemento, y una vez que lo anclamos, bueno, de preferencia que se quede ahí en el centro, voy a aumentar de tamaño, y ahora a este botón voy a cambiarle el texto, aquí en la propiedad texto, pick a resource, y colocar un string value que diga btn principal, y aquí ir a main activity, una vez que quedó esto, selecciono lo que acabo de crear, pero aquí hay un detalle, me equivoqué, le puse dos letras A, ahorita veamos cómo podemos modificar esto, ok, doble clic, me dice ir a main activity, ok, vamos a modificarlo, para modificar esto, tenemos que ir a nuestra carpeta que se llama res, res, aquí dentro de la estructura, después values, luego strings, y por aquí vamos a encontrar esta, este string que escribimos o que creamos de forma gráfica, guardamos los cambios, regresamos al activity 2, y ya debe aparecer de manera correcta, bien, hasta el momento todo es correcto, ahora lo que tenemos que hacer es programar el botón del main activity, este que tenemos aquí, para que vaya a la segunda activity, y cuando le demos un tab a ir a main activity, nos regrese al main activity, bien, entonces nos dirigimos al main activity, y creamos una vinculación entre, entre este, el botón y la nueva activity, entonces escribimos final button, btn2, porque tenemos que ir hacia allá, y cuando aparece un, en este caso una palabra en rojo, así como esta, tenemos que poner el puntero encima, darle un clic, y después presionar alt enter, con esto ya estamos importando la clase, y se tiene que agregar en la parte superior, entonces ya podemos continuar, find by view by id, vamos a vincular a través del id, un botón llamado que se llama btn2, y luego btn2, debe ser activado, o sea a través del setonclicklistener, o sea que lo que tiene que activar, es un método llamado onclick, este que tenemos acá, bien, ahora, que es lo que vamos a hacer, vamos a crear un intent, que vamos a llamar ir, a, ir este, como se llama, ir2, o activity2, ir a, ir activity2, ok, así se llama mi, mi segunda actividad, 2, aquí como es un nuevo elemento, del que estamos agregando, otra vez, alt enter, importamos la clase, y listo, igual a que, a new intent, este intent, va a recibir como parámetros, en la pantalla, en la que estamos, actualmente, y a la que vamos, ahorita vamos a, a verlo aquí, intent, android, algo importante, es que cuando, busquemos información, sobre, android studio, debe ser en la página oficial, bien, aquí tenemos la parte de los intent, dice, iniciar una segunda, u otra actividad, vamos a verificar el código fuente, y aquí está la nomenclatura, tenemos el intent, que tiene un contexto, y una clase, o sea, estos son los dos parámetros, que necesitamos, y son los que vamos a agregar, en este momento, aquí lo tenemos, de una forma más, explicada, ya declaramos el intent, en nuestro caso, se llama, ir a actividad 2, es un nuevo intent, que va a partir, desde el punto de origen, que es nuestra clase, en la que nos encontremos, hacia la clase, a la que vamos, y después, iniciamos el intent, bien, entonces regresamos, a nuestro código, mi activities, perdón, mi intent, se llama, ir activity 2, es un nuevo intent, y tenemos que colocar, el nombre de la clase, en la que estamos, que es, main activity, punto this, y vamos, a la siguiente clase, que es, 2, punto, clase, de esta manera, ya estamos, vinculando, el botón, con la, nueva clase, o sea, la clase destino, y después, tenemos que, iniciar, ese activity, porque, le coloque, como nombre, ir activity 2, y no solamente, como, como, content, porque, puede ser, que en una misma, activity, tengan ustedes, cuatro o cinco botones, y cada uno, cada uno de esos botones, redireccione a un nuevo activity, entonces, hay que colocar un nombre, que sea más, digamos, representativo, o que, dé a saber, que es lo que está haciendo, ahora, cuál es el intent, que voy a iniciar, es, ir, activity 2, bien, una vez que finalizamos esto, ya podemos ejecutar la aplicación, recuerden, ahorita, solo está funcionando, hacia un solo lado, o sea, vamos a ir de la, del main activity, a la, dos activity, entonces, por acá nos dice, nos está marcando un error, no tengo iniciado, el, el emulador, entonces, vamos a iniciarlo, esperemos que no tarde, y aprovechamos para agregar el código fuente en 2, aquí, también nos ubicamos en el método onCreate, y vamos a crear, vamos a crear, vamos a crear un nuevo elemento, que se va a llamar, dtn, eh, principal, ok, igual a find, este tiene que coincidir con lo que tenemos en el, en el activity 2.xml, a ver, aquí nuestro botón se llama, ah, no tiene un, no tiene un nombre, vamos a colocar, btn, eh, btn, este, principal, si, para que sepamos a, a donde va, entonces, dentro de acá, de, de nuestra clase 2.java, vamos a, vincular a través de un id, y aquí está ya, btn, principal, ahora, eh, vamos a, habilitar, la escucha, del, método onClick, y una vez que ya tenemos eso, entonces agregamos el intent, acá, intent, ir, main activity, o sea, a donde vamos a ir, al, main activity, entonces agregamos la clase correspondiente, y luego, eh, declaramos esto como un nuevo intent, eh, ahora tenemos que hacer lo contrario, en el main activity, y vamos del main activity a 2.class, aquí vamos a ir de 2.this, a main activity.class, 2.this, o sea, estamos en la clase 2, y ahora vamos al main activity, punto class, con esto hemos terminado, la acción del segundo activity, entonces, recuerden, el activity nos dice, donde estamos, si, esta, recuerden que este es el del main activity, es el del botón, naranja, y estamos indicando que vamos a ir a la actividad 2, entonces, estamos partiendo de main activity, y vamos a la clase 2, cuando estemos en la clase 2, vamos a ir al main activity, o sea, el caso contrario, estamos en 2, y vamos a main activity, lo que sigue es, iniciar ese intent, ir, a main activity, sale, y con esto ya, hemos finalizado, ahora vamos a ejecutar la aplicación, en nuestro emulador, si ustedes tienen conectado su teléfono, pues que mejor, ya se quedaría instalada la aplicación, bien, entonces, voy a colocar por aquí el emulador, para que todos puedan verlo, ya está inicializando la instalación, solo esperamos unos segundos, y listo, entonces vamos al activity 2, ya estamos en la segunda activity, vamos a darle clic en ir a main activity, y regresamos al activity main, perfecto, hasta aquí el video de hoy, y nos vemos en una siguiente entrega,